Como estrategia de reparación integral, varias personas que se vieron perjudicados años atrás a causa de la violencia realizaron la adecuación del Parque de la Reconciliación como acto simbólico para cumplir con la medida de satisfacción a las víctimas del conflicto. Entonces digamos que el acto simbólico es algo que nace desde los participantes de la estrategia, es decir, desde las mismas víctimas. Es un espacio que lastimosamente ha estado descuidado y la gente no se apropia a él. Entonces quisieron plasmar todo lo que aprendieron a lo largo de la estrategia, recuperando el Parque de la Reconciliación. Podar el parque y pintar las bancas fueron algunas de las acciones que realizaron para darle nuevamente vida a este lugar, el cual ellos consideran como un espacio emblemático del municipio, donde pusieron también una placa con un mensaje de reconciliación y no violencia, que es lo que esperan para el país y el municipio. Demostrar que no somos solo violencia, que somos más que esto. Y también es una forma de recuperar los espacios de nuestro municipio. Es un buen espacio para las personas, cuando pasen, se den cuenta de que a través del proceso de paz, de reconciliación, todos podemos aportar un granito para que este municipio se abarque en una reflexión. A mí me parece que es muy importante, algo muy bueno para que nos dé tranquilidad, se vea muy bien el sitio. Hay una armonía como para uno pasar por acá. Un acto para resignificar los hechos vividos en Urrao, donde según la última actualización de datos de 2018, hay aproximadamente 39.000 víctimas de conflicto armado. Igualmente, con el ejemplo, invitan a la comunidad a apropiarse de los diferentes espacios públicos del municipio.